Pues amigos, venimos con los de La Carnavalerita. Vamos para Coetzala, estado de Puebla, y pues vengo con la mejor banda. ¿Banda La Carnavalerita de adónde? ¿Por qué? De Nago del Río. De Nago del Río. ¿Y es cierto que son la mejor banda de esta región? Claro que sí, claro que sí, la banda de uno, no hay otra. No lo dudas. Bueno, pues amigos, vamos ahorita porque está la fiesta de Mamá Conchita, como le dicen ahí, o la Inmaculada Concepción. Bueno, estuvimos un rato aquí en Temalac, esperando Ray, miren, pues los que andamos en esto siempre nos encontramos, que con la banda, que con el que narra, que con los toros, que con los que venden, los dulces, y pues andamos de feria en feria, pero quien no se atreve a pasear, a conocer estos lugares, pues está condenado a estar siempre en su casa, encerrado, y que le cuente. Cuéntame, carnal, ¿cuál es la mejor banda? ¿Carno, maravita? Oye, oye, ¿cómo es esta vida de ustedes? ¿Es bonita? ¿O medio cansado? Un poco riesgosa, digamos. ¿Riesgosa? ¿Cansada? Porque bueno, ahorita vamos de tarde, pero regresan... De madrugada siempre. De madrugada, ¿no? Sí, así es. Riesgosa, porque pues puede pasar un accidente, que Dios no lo quiera. ¿Qué es lo más fuerte o feo que les ha pasado? Pues una vez esperamos sin frenes. Sí, pues. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuál fue el desenlace? Pues nos espantamos, ¿no? Sí, pero... Bueno, ¿cuántos años llevas aquí en la carnavalerita? Bueno, como unos siete años más, ¿no? Ya mira, yo todavía ni nacía. ¿Y tú? ¿Y tú eres de los nuevos, carnal? ¿Eres de los nuevos? No, yo soy de los viejos. Sí, ¿cuántos años en la carnavalerita? Seis ya. Ah, seis, bueno. ¿Y quién es el mero, este... Como dice Atenango, el mero chichiguero, el mero jefe de la banda? ¿El que va manejando? Le va, le va. Sí, ¿verdad? Le va manejando. Excelente. El sensei. ¿Tú cuántos años tienes que ganar? Seis años. ¿Seis años ya también? ¿Qué se necesita para ser la mejor banda? No, pues de todo. Constancia, echarle ganas. Echarle ganas. Es que mira, yo creo que tocarse una rola, por ejemplo, tocarse el huizuqueño o algún otro son, pues ha de ser fácil, ¿no? Pero igual es el secreto para que te salga mejor. Pues más que nada el ensayo, la constancia, todo lo tiene que ver, pues. Sí, porque todo no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Sí, es mucho. Es dedicación, pues, de hecho. Claro. Alejandro, ¿cómo se llevan los de la banda? Porque luego, cuando es grupo, pues no se llevan todos. Hay platos entre uno con otro. ¿Cómo es el ambiente de la carnavalerita? Pues fíjese que aquí el ambiente es agradable porque en el camino nunca se viene uno aburrido porque siempre viene echando despadre. Y aquí siempre el dilema que ha sido es que si te llevas, te aguantas. Claro. Y si no, mejor ni le hagas. Así que aquí todos, pues, nos llevamos, nos aguantamos y todo bien. ¿Qué les ha dicho el sensei? ¿Cómo se tienen que llevar? Pues también nos dice que, pues, si nos vamos a llevar, que nos aguantemos. Claro. Bueno, pues, amigos, vengo con una de las mejores bandas, la carnavalerita de Atenango del Río. ¿Sabes el número para contrataciones? Así es, celular 127-105-0668. Parle, 105-0668. Para cualquier información. Claro. ¿Y qué es lo más lejos de dónde han ido? No, este... ¿Acopalillo? ¿Acopalillo? ¡Los más lejos! Bueno, ahorita vamos al estado de Puebla, pero es donde más lejos han ido. Pues creo que es lo más lejos. Sí. ¿Vale? Bueno, fuera del estado, pues, sí es. Ok. Perfecto. Bueno, pues, les deseamos lo mejor, que sigan los éxitos. Y hay que contratarla a la carnavalerita. Y miren, si ven que nos movemos, miren. Un poquito, pues, es que venimos en terracería. Vamos por el camino de terracería. Aquí donde agarraron al generalísimo José María Morelos y Pavón. Y, pues, de ahí para allá será como otra hora. Y es que es la vía más corta para llegar a Santa María Coensala. Siempre dar la vuelta allá por este Chautla de Tapia, por el estado de Morelos. Pues, es más vuelta y más tiempo. Así es que aquí, aparte, el camino está bueno. ¡Porquecho! ¡Nosotros somos... ¡Nosotros somos... ¡Nosotros somos! ¡Ay, ay, ay!